Actualmente disponemos de modelos en los que lo pulsional, lo racional y lo histórico se hayan realmente amalgamados. Es lo que intento designar con ese neologismo de enactivo, la visión enactiva del conocimiento. Esta palabra es para mí como una bandera para señalar esta posibilidad de ver el trabajo. Falta saber si es de veras realizable o no. Enactivo no es un neologismo de origen griego, es una desviación del inglés, enaction, que designa los gestos que acompañan el hacer emerger algo. Por ejemplo, se dice que el presidente Clinton ha enactado su programa económico, lo ha puesto en marcha. Se trata de un gesto, se trata de una tarea y es también una concepción e incluso una historia. Todo eso va junto en la palabra enaction. Por ejemplo, también se diría que se ha enactado una obra teatral.